Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Efectivamente es un problema económico, pero un problema económico en donde los Estados Unidos son los que se llevan la mayor parte. Y se defienden posturas. Casi el 60% de la población nacional y esa sería la más afectada si no se toman regulaciones adecuadas, si no se toman decisiones adecuadas, porque son además los lugares en donde pueden sembrar, porque son además en los lugares en donde de la siembra al consumo es un paso, un paso que además les es gratuito. Y entonces no solamente tendríamos a millones de mexicanos en la pobreza, sino ya también con una deformación que sería generacional y que nos llevaría al hundimiento del país. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.